Para fin de mes, ¿no? Hombre, Pepe Luis Carmona Bichuela, ¿eh? Vaya el hombre más largo, ¿eh? Eso me dice todo el mundo, que largo. Digo, pero bueno, ¿y qué hago? Si es mi nombre, Pepe Luis Carmona es mi nombre. Y ya Bichuela me lo tuve que poner. ¿Qué hago? Pues ya, mil caminos y un cantaor. Y un cantaor. Eso es lo que hay. Pues nada, nos ponemos de pie y con la guitarra, Antoñico, y le despedimos. Ahora le toca a mí a Antoñico. Despídeme tú, despídeme tú. Venga, tú me cantes y me tocas. Va, y yo me iré a la puli y regresaré. Ya se va mi primo José Luis. Ya se va mi primo José Luis. Regresamos en un momento.